Jorge Rial compartió un tierno video de su nieto El conductor visitó a Francesco Benicio y grabó a Morena cuando le estaba cambiando el pañal a su bebé Viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo, escribió en su Instagram. ¡Mira el posteo en la nota!. Desde que nació Francesco Benicio, Jorge Rial se muestra feliz y muy baboso de su nieto en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró un tierno video donde se la ve a Morena cambiándole el pañal a su hijo, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. En el posteo, Jorge le dedicó unas emotivas palabras a su hija y recordó con mucha emoción. Hoy le tocó al tata ir a visitar a Francesco. Ya está en su casa. Y viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo. ¿Qué pasa si el tata no lo hacía a vos? La vida sigue siendo generosa conmigo. ¡Gracias!. El conductor visitó a Francesco Benicio y grabó a Morena cuando le estaba cambiando el pañal a su bebé. . Viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo, escribió en su Instagram. ¡Mira el posteo en la nota!. . Desde que nació Francesco Benicio, Jorge Rial se muestra feliz y muy baboso de su nieto en las redes sociales. . A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró un tierno video donde se la ve a Morena cambiándole el pañal a su hijo, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. . . En el posteo, Jorge le dedicó unas emotivas palabras a su hija y recordó con mucha emoción. . . Hoy le tocó al tata ir a visitar a Francesco. Ya está en su casa. Y viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo. . . Pensar que hace 20 años yo te lo hacía a vos, arroba Moreerial. La vida sigue siendo generosa conmigo. ¡Gracias!. . El conductor visitó a Francesco Benicio y grabó a Morena cuando le estaba cambiando el pañal a su bebé. . . Viví el momento mágico de ver a su mamá cambiarlo, escribió en su Instagram. ¡Mira el posteo en la nota!. . . Desde que nació Francesco Benicio, Jorge Rial se muestra feliz y muy baboso de su nieto en las redes sociales. . . . A través de su cuenta de Instagram, el conductor mostró un tierno video donde se la ve a Morena cambiándole el pañal a su hijo, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. . 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